...dormiendo, mandó un WhatsApp, porque nos comunicamos vía WhatsApp, y me dijo, discúlpame, hoy llegué tarde, hacía mucho frío. Ay, bueno, pero lo perdonamos, lo perdonamos a Don Meteorólogo. Pero bueno, hay mucha gente que está levantándose esta hora, muchos actos colegiales hoy live, así que capaz que muchos arranquen en un rato. 9 grados, 4 décimos, la temperatura actual en la ciudad de Córdoba, cielo parcialmente nublado, la humedad baja, 56% y la máxima pronosticada para el día de hoy es de 20 grados. Vamos a tener, me parece, un día muy parecido al de ayer, donde estuvo muy, pero muy agradable con el correr de las horas. Pero vamos a ver cómo va a estar el fin de semana. Para mañana jueves, mínima 6 grados, máxima 20, cielo parcialmente nublado. Para el viernes, mínima 8 grados, máxima 19, también con el cielo parcialmente nublado. Y para el sábado, mínima 11 grados, máxima 19, sol a pleno. Así que me parece que estamos teniendo días bastante calios, bien fríos por la mañana, pero sube la temperatura y eso hace que entremos en calma. Vamos con servicios a esta hora de la jornada para este día miércoles. Medio Aguinaldo, jubilados provinciales, atención, la caja de jubilaciones, pensiones y retiros de Córdoba. Informa que a partir del lunes 24 de junio, los jubilados y pensionados provinciales tienen disponible el medio Aguinaldo. Bueno, los nacionales tienen esa información, ¿no? Sí, y cobran los beneficiarios cuyos haberes superan los 13.103 pesos, los terminados en 6. Bueno, la Asignación Universal por Hijo. También cobran hoy los terminados en 6. Bueno, ¿el registro civil? El registro civil móvil, donde se pueden realizar pasaportes y DNI en modalidad express, cambio de domicilio y otros trámites. Va a estar en Barrio Los Paraísos, en calle Francisco Valle, al 2617. A ver si te acordás de memoria los servicios de feriado, a ver. De memoria, ¿verdad? Ahí está, sí, de memoria. El transporte urbano circulará con frecuencia de día sábado para mañana jueves. No habrá atención en las oficinas públicas. No habrá atención en todos los bancos. No habrá recolección de residuos en toda la ciudad. Así que por eso, por favor, se solicita a los vecinos no sacar la basura a la vereda y dejarla dentro de casa hasta el día siguiente. Los hospitales atenderán con el servicio de guardias mínimas. El estacionamiento medido será tarifado. Atención de 7 de la mañana a 21 horas. Muy bien. No habrá atención en ninguna de las tres plantas de ITV. Los cementerios San Vicente y San Jerónimo estarán abiertos entre las 8 y las 18 horas. Bueno, muy bien. Y el área comercial, en realidad, central, va a estar abierta. Bueno, muy bien. Ahí está. Hemos completado 10 de la mañana.